Puesto que las figuras de Ben 10 no solo se nos presentaron en sus empaques tradicionales con discos lenticulares y accesorios temáticos, sino que la empresa se encargó de empacar algunas figuras en cajas más grandes. Estos grupos de figuras tenían cierto orden a veces, pero a la vez no tenían mucha razón de estar juntas en un mismo empaque, más que la de vender más figuras. Desde la serie original, los paquetes de figuras estuvieron presentes, trayéndonos incluso hasta 10 piezas por caja, tal es el caso del 10 Figure Heroes Set, el cual nos traía casi todos los 10 primeros aliens originales, aunque en este caso no venían acompañados de los accesorios que tenía normalmente, como los discos lenticulares, discos para los Omnipixels, tarjetas, etc. Tal fue la situación de los paquetes de figuras, que incluso se llegaron a lanzar figuras exclusivas que solamente podrías conseguir en determinado empaque, tal es el caso de la variante de color de Asmuth, Caron Ball de Fuerza Alienígena o este paquete de 3 figuras con motivo de ser lanzado por la película Live Action de Ben 10.